7 miembros de pandillas fueron trasladados al penal de máxima seguridad en Zacatecoluca como parte del plan El Salvador Seguro. Las autoridades resaltaron que esta cárcel será el destino para todos aquellos que atenten contra la policía o la fuerza armada. Son 27 ríos provenientes de los penales de Ciudad Barrios, Chalatenango, Izalco y algunas Bartolinas de la PNC. El ministro de Seguridad dijo que todos son pandilleros responsables de ataques contra elementos policiales. Hubo en dirección a los Estados Unidos. Finalmente, el 28 de diciembre del año pasado, fue puesto a orden ya de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Este sujeto es uno de los que hoy es trasladado a este centro penal de seguridad. Mauricio Ramírez Landaverde resaltó que según las investigaciones, no todos los grupos delincuenciales están de acuerdo en atacar a la corporación. En este momento hay una situación muy particular en las estructuras de Marazo Pandillas. Hay fuertes contradicciones. Rodil Hernández, director de centros penales, aseguró que se han hecho los movimientos necesarios para liberar espacios en dicha cárcel y continuar con los traslados. Van a ser sometidos ellos a uno de los, al régimen más duro de la pena privativa de libertad, que es el cumplimiento de ellos en este centro especial de seguridad en Zacatecoluca. Agregaron que como proyecto para los próximos dos años, se espera construir nuevos espacios para incrementar la capacidad de otros centros penales con características de máxima seguridad. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.